Mi nombre es Dante Alighieri, poeta de Florencia, Italia. En medio del camino de mi vida, a mis 35 años, tuve una inexplicable visión que cambió para siempre mi historia. Nunca sabré cuán cierto era todo aquello que viví, pero tan maravilloso fue, que ni en el más profundo de los sueños podría acontecer cosa semejante. Me encontré por una selva oscura, porque la recta senda había perdido. ¿Qué decir lo que era esa cosa tenebrosa, esta selva salvaje, áspera y fuerte, cuyo recuerdo renueva la pavura? Tanto es amarga, que poco lo es más la muerte. Pero por tratar del bien que allí encontré, diré de las otras cosas que allí he visto. No sé bien decir cómo en ese sitio entré. Tan somnoliento estaba en aquel punto, cuando el veraz camino abandoné. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!